Cantar suavecito, 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 para llegar a sus oídos Suavecito, suavecito, voy a decir que los quiero Suavecito, suavecito, porque si me estás, me muero Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre Suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre Suavecito, suavecito, para tener por siempre voy a cantar suavecito, 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 para llegar a mis oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que los quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a su corazón, suave, suavecito, para tener por siempre, suave, suavecito, quiero llegar a su corazón, suave, suavecito, para tener por siempre, su amor. suave, suave, suavecito, suavecito, suave, suavecito, suavecito, para tener por siempre, suave, suavecito, 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 suave